Les quiero aclarar algo, porque ayer ya empezó el rumrum de el gobierno, le filtró al destape, tal funcionario, le dio al hijalad, no sé qué. Miren, yo subí a mi cuenta de Twitter y ahora se los voy a retuitear de vuelta cómo fue que nosotros conseguimos la planilla de accesos. Y es muy sencillo, hay una ley que es la ley de acceso a la información pública, la ley 27.275, que dice que cualquiera de ustedes, que cualquiera de ustedes, no tienen que ser periodistas, puede pedirle información al Estado, sin ningún tipo de formalismo, no necesitas un abogado, no necesitas hacer contador, no necesitas hacer nada. Vos le mandás un mensaje, yo lo hice de forma electrónica, pero lo podés hacer manual, que diga, hola, solicito acceder a esta información por la ley de acceso a la información pública y el Estado te la tiene que dar. Te la tiene que dar de forma transparente, rápida, completa y gratis. Es tan sencillo como eso. Entonces, yo hice un pedido de acceso a la información pública, que eso subí a mi cuenta de Twitter, el 11 de febrero, me contestaron que necesitaban una prórroga para buscarla, cosa que también permite la ley, y después me contestaron un día, me dijeron, está su pedido, como el pedido de sándwiches de Crung Deli, me dijeron, está su pedido, páselo a buscar. Y yo pasé a buscar y lo encontré. Ahora, ahora vamos a lo de verdad. Lo que yo conseguí fueron 7000 archivos de ingresos a la Quinta de Olivos. La información en sí misma no dice nada. Esos son ingresos y salidas y nombres y DNIs. Después hay mucho trabajo periodístico. Pero encima, que es el que hicimos con Navarro y con Misraji, para cruzar esos nombres, cruzarlo con los fallos judiciales, cruzarlo con lo que se publicaba en los medios, y decodificar qué significan esas planillas. Las planillas, te las doy, ¿eh? Te las doy, no te sirven para nada. Excepto que te pongas a laburar. Bueno, ¿qué es lo que encontramos laburando sobre esas planillas? Cuatro cosas que publicamos ayer, más que vamos a publicar hoy. Una, que me parece la más relevante, son las 15 visitas de Mariano Borinsky a la Quinta de Olivos durante el gobierno de Macri. ¿Por qué es relevante esto? Porque Borinsky integra la Cámara de Casación, que es la cámara por la cual pasan todas las causas que se tramitan en Comodoro Pi. Y en el país, además. Porque es una cámara nacional, ¿sí? Entonces es la que terminaba dándole el ok a todas las barbaridades que hacía Bonadio en primera instancia, Brugri, Bertuzzi, Rurz, una en segunda instancia. Todo eso terminaba pasando por la Cámara de Casación. Y lo que encontramos en esas 15 visitas que están registradas y que nosotros publicamos los documentos, es que este juez, que fue uno de los jueces que reabrió la denuncia de Nisman contra Cristina, que fue uno de los jueces que le dio impulso a la ruta del dinero K, que armó la nata, fue uno de los jueces que le dio impulso a la causa dólar futuro, que ahora se cae a pedazos, fue uno de los jueces que le dio impulso a la causa de obra pública, que también se cae a pedazos en el juicio, fue uno de los jueces que ordenó la detención de Amado Vudú, que en todas estas causas, el tipo intervenía, justo después de que se juntaba con Macri, a o jugar al tenis, o jugar al pádel, o jugar al fútbol, o nada, hay algunas que no dicen nada, en Olivos. No es grave, es gravísimo, gravísimo, Mariano Borinsky. Después encontramos también, una reunión entre, Mauricio Macri, Gustavo Arribas, el jefe de los espías, y Raúl Ple. Raúl Ple es fiscal ante la Cámara de Casación, o sea que es fiscal en la máxima instancia penal del país, es un tipo que lo conoce a Macri desde la comisión directiva de Boca, es un tipo que ha sido acusado de cajonear causas de lesa humanidad, de cajonear la causa AMIA, de entorpecer la investigación de los crímenes de lesa humanidad en la tablada, de todo eso. Raúl Ple. Y estaba en la Quinta de Olivos, justo cuando se estaba discutiendo quién iba a ser el procurador, y algunas otras causas judiciales que le podían tocar. Por ejemplo, Ple fue el que insistió y trabajó para sacarle la causa de espionaje ilegal a Ramos Padilla, y traerla para Comodoro Pi. Reunido, con el jefe de los espías, y con el presidente. Y también aparecieron reuniones de Gustavo Hornos, que ya les hemos contado, que tuvo por lo menos seis ingresos a la Casa Rosada, ahora le encontramos dos más en la Quinta de Olivos. Y por si todo esto fuera poco, hay una cuarta nota, en la cual mostramos quiénes eran los periodistas y los dueños de medios que más iban a Olivos, casi que vivían ahí, y que coinciden las visitas o con alguno de estos personajes o con alguna operación mediática de las cuales ustedes han vivido durante los cuatro años de Macrismo. ¿Qué muestran estos documentos? Pónganle el nombre que quieran. ¿No les gusta Loeffer? No le digan Loeffer. ¿No les gusta persecución judicial? No le digan persecución judicial. Lo que muestran estos documentos es que Macri se reunía con jueces y con dueños de medios, y cruzándolo con las fechas en las cuales apuntaban contra sus opositores políticos coincide perfectamente. Y no hay ninguna justificación para que el presidente se reúna 15 veces con un juez que interviene en las causas contra Cristina. Ninguna. Ninguna. Y ese juez tendría que presentar la renuncia hoy. Ese juez, Bariano Borinsky, ese juez, Gustavo Hornos, ese fiscal, Raúl Ple, y hay más. Y hay más que los vamos a ir publicando hoy. Así que bueno, eso es un poco lo que contamos en la operación Olivos, que...